El mes de septiembre es el mes de la donación y el trasplante en nuestro país. México necesita muchísimos programas de trasplante de pulmón y por lo pronto en activo con resultados alentadores solo estamos nosotros. Y el trasplante por eso es un marcador de desarrollo en los hospitales. En esta institución también, no es el equipo médico tampoco, es toda la institución. Y siempre hago énfasis en una cosa, la institución son las personas. Yo vengo de Chiapas. Antes de mi trasplante doble pulmonar, yo tenía una vida muy activa trabajando. Y cuando llegó la primera ola del COVID, cuando no había vacunas, cuando todavía se desconocía mucho, pues por mi trabajo y seguramente descuido, me contagié. Cuatro meses de trasplante, bueno cinco meses, el mes que entra seis con los órganos. Yo llegué a Monterrey con el Dr. Chavarría y llegué en silla de ruedas. Ya prácticamente no podía caminar ni respirar, necesitaba respirador siempre. Yo estuve cinco años. Empecé prácticamente, pues de repente fue como muy súbito. Empezar a sentir como esta falta de aire, pues me costaba mucho trabajo caminar. Tengo un año, seis meses. Acabo de cumplir de trasplantada. Bueno, mi diagnóstico es neumopatía intersticial fibrosante, secundaria COVID-19. En 2021 me diagnosticaron una enfermedad rara que se llama linfangiole y homeomatosis pulmonar. Creo que el sentimiento de todos los pacientes, me atrevo a decirlo, es el mismo. Es de profundo agradecimiento, de verdad profundo agradecimiento y eterno a todo el equipo de médicos. De médicos, de enfermeras, de rehabilitadores. De verdad es un agradecimiento profundo y eterno de un ejército, no solo de los médicos. Es un trabajo de muchísimas personas, por supuesto de la familia, de nuestro donador, de nuestro donador, de donadores de sangre también. Que, o sea, cada uno es parte de esa cadena de esfuerzos que hacen que todos los que estamos aquí trasplantados podamos contar nuestra historia con una sonrisa en la cara y poder decir gracias que puedo respirar.